Flash, vamos, avísale a todo el mundo ya que se venga, avísenle, avísenle, Flash. Hola DC Fandom, Ezra Miller, en vivo es el set de Flash que se ve así. Estamos muy emocionados por mostrarles la película y no podemos todavía porque todavía la estamos haciendo. Queremos mostrarles un teaser, pero no podemos porque, porque no tenemos el material suficiente para hacer un teaser, no podemos hacer un trailer, pero tenemos este primer vistazo que pusimos junto y queremos que vean. Y los voy a ver en teatros el año que viene, donde me van a ver a mí. Ah, decime algo. Puedes ir a donde quieras, ¿verdad? A cualquier línea temporal. ¡Es Michael Keaton! A cualquier universo. El que habla es Michael Keaton. ¿Por qué te querés quedar? Y en esta lucha, su madre. Cambiaste el futuro. Y cambiaste el pasado. Cambiaste el pasado. ¿Estás en? ¡Hay dos! ¡Oh! ¡La puta que te parió! Ah, el batimóvil, viejo. ¡Destapalo! ¡No! ¡Oh! Este sí me dio, me dio hype. ¡Oh! ¡Ese sí que me emocionó! ¡Vamos! Yo soy un tipo muy tranquilo, pero este me hypeó. ¡Ah! ¡Eso le quería ver! ¡Eso quería ver! ¡Pásamelo de vuelta! ¡Pásalo de vuelta, DC Fandom! ¡No! Supergirl. Dos flash. Uno de una línea temporal, el otro de otra. Lo iba relatando. Todo lo que pasaba era Michael Keaton. Se lo vio un segundo. Y se ve ahí el batimóvil. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Pónemelo de vuelta! Lo que estuvo bueno es que... Se vio Michael Keaton, yo lo vi de espada. Dijo, puede viajar por universos y por el tiempo, dijo. Puede hacer lo que mierda quiera. Lo que mierda quiera puede hacer. Esa película va a estar buena. Perdón que esté hablando encima de este señor. Que Dios me perdone. Pero señor, lo pusieron después del adelanto de Flash. Me parece que gustó este pedacito. Me parece que gustó. Andy Muschietti. Andy Muschietti. ¿No querés ser mi amigo? Te amo. Muy pobre la película de Flash, dice uno. Comenta ahí abajo. ¿Qué te pareció lo que viste de Flash? Comenta ahí abajo. No pongas solo. Acabé. Están poniendo eso mucho. No. Comenta. ¿Qué te pareció? ¡Suscríbete al canal!